La venganza será terrible Amigas y amigos, muy buenas noches Aquí comienza La venganza será terrible Programa de radio que se transmite por AM750 Se transmite también en la ciudad de Montevideo por Radio El Espectador Se transmite también en la ciudad de Madrid por Radio Ondas del Plata Se transmite por un sinnúmero de emisoras de la República Argentina De distintas provincias, etc. Blender Y se transmite por Blender los días lunes Y a los teatros Es un programa multiplataforma lo que se diría Es que el señor se transformó en un multimedio Sin que nadie se diera cuenta Sin proponérselo Ni siquiera yo No, bueno, pero Usted conquistó el Asia por no bajarse del caballo Como decía en alguna época Y ahí está, con el Asia disponible Bueno, vamos, ya que tenemos tantas actividades Sí, señor Y está en los teatros Vamos a dar noticia de Elías También es cierto que Nosotros en forma individual también tenemos actividades Que vale la pena consignar A mí me dijeron Sí Sí Que usted, Gillespie Sí, señor Se va a presentar en Bebop La semana que viene En un día insólito Insólito, pero es un día que las actividades nos permiten un poco Tampoco tengo tanto tiempo Por eso Ay, bueno, perdón Ay, bueno Ay, cuidado No me acuerdo nada No me acuerdo nada Que le dirijo la palabra Ay, perdón Yo creo No sé si en el otro bloque lo hago porque no tengo tiempo No, quiero decir Me quedó un capítulo sin leer de Crimen y Castigo No, pero es que tengo muchas actividades Entre ellas el programa Por eso está anunciado Escúcheme, si está muy cansado no vaya No, no, bueno Está anunciado a las 22.30 puntual ¿Qué día? El día martes ¿Y día dónde? En Bebop Club, Uriarte 1658 Las entradas en Pass Line Pass Line En Pass Line Muy lindo lugar Sí, hermoso Y el horario también Muy bueno Sí, muy bueno Entonces el martes Repito Martes Este martes que es martes 27 de agosto 22.30 puntual Muy bien Bueno Nosotros este sábado No sé si tengo tiempo el sábado Bueno Este sábado vamos a estar en Bernal Bernal Atención Bernal Atención Guilde Guilde Atención Avellaneda Avellaneda Sí señor En fin, atención Sí Quilmes ¿Por qué no? Sí, sí, sí Bernal es Quilmes, ¿no? Prácticamente Pegado casi, sí Digo, es el partido de Quilmes Sí, ahí nomás Sí Usted hace 15 cuadros Ya está en Quilmes Ah, bien Bueno Allí en Bernal Vamos a estar en La Moreno La Moreno La Biblioteca Moreno Antiguamente Ahora es La Moreno Muy bien Y las entradas también Están en La Venganza Pero será el sábado El sábado Sí, atención El sábado ¿Y a qué hora? Seré curioso A las 9 de la noche Qué bien Sábado 21 horas Ahí en La Moreno En Bernal Luego estaremos La semana que viene El viernes Volvemos a la ciudad De Buenos Aires Al Chacareria En Teatre Ajá Me parece que no hay Más entradas allí Pero sí para las funciones De septiembre Atención Para los viernes De septiembre Sí, ya pueden ir reservando Las entradas están disponibles Este sábado El que no quiera ir a Bernal Puede ir Pero mucho más temprano A la segunda función Ya que continúan Las representaciones De ceremonia nocturna La obra de Ivana Sallarqui Acerca O inspirada En Olga Orozco Digamos Un final Inventado Y unos parlamentos Que son sacados De la propia Poemática De Olga Qué bien Esto se llama Ceremonia nocturna Y está todos los sábados A las 6 de la tarde Ahí El complejo teatral Ítaca Que queda en Umaguaca 40-27 Las entradas Supongo que estarán en venta En algún lado Sí, en general Están en alternativa Teatral En general Alternativa Alternativa Sí Y si no en el mismo teatro Bueno, fenómeno Está muy bien La obra Ha sido estrenada El sábado pasado Con mucho éxito Y está de nuevo Este sábado Bien, fenómeno Bueno, muy bien Qué le parece Si Y vamos al tema Que nos han impuesto Los jerarcas De esta emisión Un día nos tenemos Que revelar Sí Un día nos tenemos Que revelar Y poner los temas Que nos gustan A nosotros Sí, que nos gustan A nosotros ¿Qué temas nos gustan? Fútbol 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 Música Música Amigos Traer amigos Y conversar con ellos Sí, pero Pero no le iba a importar A nadie Por ejemplo Si yo le cuento A un amigo Lo que le cuento A un amigo Que por ejemplo Que yo la entraña La hago vuelta y vuelta Y eso lo hace Todo el mundo Sí, que le interesa A la gente Uno no ve nunca A usted Claro Eso es lo que más Le interesa A la gente Que no escucha A la radio Bueno, yo la entraño La hago vuelta y vuelta ¿Usted cómo la hace? Yo no la hago Bueno, el tema de hoy Es ¿Qué cosas no hacer Cuando tu pareja te abandona? No, qué hacer Qué no hacer Porque supongo que El qué no hacer Es también Una forma De indicar Qué hacer Sí, además Evidentemente Ya desde el título El informe Deja al descubierto Un esfuerzo Porque uno es el dejado No es lo mismo Claro Que irse y dejar a otro Señala un esfuerzo Y un esfuerzo Que desde ya Sin haber leído Una sola palabra Presiento inútil Sí Debo decir que sí Bien De todos modos Empieza Con lo que también presumo Es una larga parrafada De pésima literatura Que abandonaré No bien me fastidie Que va a ser pronto Que va a ser pronto Porque mis fastidios Suelen llegar Al galop Bueno, a ver A ver cómo arranca Por lo menos Empieza diciendo El amor no siempre Es eterno Y así Sí, no, no No, no Dale algo más Por favor Bueno Y cuando el amor muere Por la parte que sea Una opción Es seguir juntos Y convivir Como se pueda ¿Quién dijo Que estábamos viviendo juntos? Bueno No cabe en juicio De valor Para quien toma Esta decisión Pero bla Me permite abandonar Bueno, bueno Bueno Dice Todo Sigue diciendo Sigue explicando Sigue diciendo No hay manera Bueno, aquí están los consejos A usted lo dejó Una persona O a una dama La dejó su novio O algo Bueno Y dice Si eres De las personas A las que alguien Ha dejado Sea cual fuera el motivo No nos importa Te dejo Una pequeña guía De lo que Deberías Evitar Hacer Bueno Ahí me está gustando Tomo nota Lápiz y papel No te rebajes Ni supliques ¿Cómo que no? Y no, porque ¿Qué le va a decir? Por favor, por favor, por favor Ahora ¿Qué te cuesta? Ahora Les hago una pregunta Si el motivo Por el cual Lo dejaron No hay un motivo No hay un motivo Casi siempre son falsos No hay un motivo Un error de uno Es a la punta del ovillo Nunca hay un motivo Fue un error de uno Puntual Pedir disculpas ¿Es rebajarse? No, pero no sirve Bueno No lo dejaron Por una cosa No, y además No lo dejaron por eso Estaban esperándolo Sí Estaban esperando Que usted cometiera El mínimo error Sí Para dejarlo Por un motivo verdadero Que es que A usted no le gusta Sí, bueno A usted no le gusta más Entonces se ponen a esperar No hay que esperar mucho En algunos casos No Por ejemplo Para esperar que yo cometa un error Bueno No se necesita mucha paciencia No, pero veo que cuando Alguien Las parejas se separan Si a usted le dice Bueno Escribime acá el motivo Si eso existiera Un formulario Sí ¿Por qué? Nadie podría No, es una Es un juego Ah Nadie podría escribir nada Supongamos Cosas muy generales Ya no lo amo Bueno, pero eso no es nada Supongamos Es cierto que a veces Suceden cosas tales como que Sorprenden a alguien Sí, pero En una infidelidad flagrante Pero eso es lo último Pero si usted está enamorado O enamorada Se la perdona Pero por supuesto De dar a mares Como un niño De hacer promesas Incumplibles De arrodillarse Otra vez Un poco de dignidad Sí No viene mal En estos momentos Eso empeora todo Yo quiero que esto Está equivocado ¿Por qué? Usted Certifica que es peor Rebajarse Es peor Mire Si yo Yo lo dejé Lo dejé por imbécil Sí Yo después le voy a plantear Por pusilánime Sí Y encima que venga Arrastrado Es como que refuerza Toda esa imagen Que me hice Ese puede ser uno de los casos Voy a subir Un nivel de complejidad Un poco más A lo que estamos hablando Bueno Cuidado A ver ¿Qué le pasa? Muchas veces Y esto Una mujer Puede dejar a un hombre Estando enamorada Perdidamente De él Mire Eso Porque la tiene abandonada Eso es un invento Es un invento Que se hacen los tipos A los cuales dejan Para imaginar Que la tipa Lo sigue queriendo Igual lo dejó La tipa se junta Con las amigas Y dice Yo lo amo A Barton Pero No me da bola Nunca lo encuentro Las amigas le dicen Dejalo Dejalo Pero yo estoy enamorada Pero dejalo Está confundida No está enamorada Y entonces lo deja Está confundida Pero está A nada De firmar la paz A usted A usted le han dicho Muchas veces Me parece Que lo han dejado Por culpa De las amigas De su novia Yo antes me lo creía Con toda facilidad Pero a quien le dice A usted le dijeron eso Que le llenaron la cabeza No Mis amigos Para consolarme Cuando me dejaba una dama Me decían Esa sabés qué Son las amigas Que le llenan la cabeza Le llenan la cabeza Si no Ella tiene miedo Le da miedo El amor que te tiene Claro Y tiene miedo De ser poseída De un modo incontrolado Claro O de que usted La termine dejando Entonces ella Lo deja antes Pero esas son todas palabras A Dios que le dice Te quiero demasiado Como para seguir Yo por ejemplo Si a mí me da bolilla Angelina Jolie Si Yo la dejo Está bien Ando un rato con ella Y después la dejo Porque ella me va a dejar Ah pero por eso Espero que la deje Que lo deje Bueno porque me va a dejar Porque no me va a decir Que se enamoró de verdad Soy poca cosa para ella Claro para no enamorarse Claro Bueno Segundo Consejo No la bombardees A mensajes O llamadas Si eso es lo peor Eso si No está interesada En ti Asfixiarla No le hará despertar El interés Está muy bien Claro es peor Mire la única manera Si a ella le queda Un resquicio En algún rincón De su alma Con musgo Le queda algo Por usted Usted lo que tiene que hacer Es ausentarse Para que se note En tal caso Que usted No está Y que ella Lo pueda extrañar Si es que lo va a hacer Sea así Si lo liquidaron Sea un muerto cabal No aparezca Tiene que ser ausente Y así A lo mejor Al cabo de muchos años Aparece Dice ¿Por qué no sabíamos pelear? Recupera ese amor O algún otro Bueno Pero la mente Le tiende trampas Porque si usted Está enamorado Usted está enamorado Entonces ve una película Y justo Están pasando una canción Y se le escribe un mensaje En tal canal Están dando la película No lo hagan más No hay más televisión ¿Qué canal? No existen los canales No miran más Bueno Pero Lo estoy viendo por Disney Te dije que era un inmaduro No te dije que era un inmaduro Aladino está viendo Este No la persigas De manera encubierta Ni encubierta Ni descubierta ¿Cómo sería Perseguirla de modo encubierta? Y Seguirla Sin que ella sea Exacto Secretamente Con un sobre todo Subido Y escondiéndose Detrás de los árboles En los quillos De las puertas Lugares donde ella suele ir Y ahí la ve a ella Que sale sonriente Abrazada de un tipo Claro Un tipo hermoso Claro Que no es usted Mucho más lindo que usted Sí Y ella Eso es lo peor Divertida como nunca Suelen enamorarse Las personas que lo dejan a uno De gente muy meritoria Muy bella Muy linda Muy fuerte Muy joven Y entonces Uno en el fondo Piensa Hace bien Claro Bueno Peor Si usted ve Que sale muy divertida Con un tipo Que es Impresentable Sí Y si yo debo ser Todavía peor que él Lo que seré Yo Bueno Esto de no Perseguirla Es del siguiente modo No montes guardia Ah sí Bueno Hay tipos que le hacen la guardia La pasada Sí La pasada casual Eso es un papelón Que ella lo descubra Detrás de los árboles Dice Mire O camuflado entre la gente Ni la esperes a la salida del trabajo Ni la persigas en las salidas Que hace con las amigas Bueno Para eso lo que puede hacer Es espiar las redes sociales Claro Es lo mismo Porque la gente Pero peor va a sufrir La gente suele postear Por ahí ella postea Estos consejos son para que usted no sufra Bueno No para que ella no sufra Ah Bueno Esa que le importa Ah Bueno Esa pone Comiendo con amigos Y pone una foto Claro ¿Usted hace eso? No Yo no pero Yo no porque no como con amigos Claro Pero no Usted va a sufrir el doble Es un ejercicio masoquista Mirá Sí Bueno No la sorprendas Con encuentros que no están previstos Si hiciste toda una logística Sí De espionaje Es claro que quieres encontrarla en algún lugar Para hablar con ella O hacerle algún regalo Pues deja esa idea Tú crees que eres un príncipe Rescatando a una doncella de una confusión Pero ella tiene las cosas claras No quiere ver a un desquiciado Con la cara llorosa Que se mete en su vida Sin pedir permiso Muy bien Por fin un informe con el cual estoy de acuerdo Señor ¿Puedo plantear una objeción? Como abogado del diablo ¿Qué pasa si ella Usted la conoció Porque usted Tiene que frecuentar un lugar Al cual tiene que seguir yendo A la oficina Usted dice que es la oficina Oficina O el bar Que va todos los días Y ella es la mesera Pero usted puede no ir al bar Bueno Puede cambiar de bar Pero ella sabe que perfectamente Usted va todos los días Porque tiene una actividad ahí O algo Bueno No vaya más Ah bueno Si está en la oficina Ahí llega el momento de pensar ¿Qué puesto ocupa usted allí? Por eso Si está cómodo en su trabajo ¿La trata bien? ¿O la trata más distante y más seco que nunca? No la trata No la trata Pero si Escuchame cuando te deja una persona No la trata Te deja No hay trato ninguno Bueno Bueno Nada Pero escúcheme Pero ella está No es que podemos seguir siendo amigos No podemos Ella está con cuatro o cinco compañeras de trabajo Suélteme Usted llega a la oficina Hola Moac Hola Moac ¿A quién le dijo hola Moac? Le da un beso a cada una ¿Qué quiere decir Moac? ¿Qué Moac? Usted llega Y le da besos a todos No bueno A veces sí Pero qué baboso Por favor Hola Moac Hola Moac Hola Moac Cuando llega a ella ¿Qué hace? Se llaman así No ¿Llega a ella qué? Plop Plop Nada No le dice nada Como condorito No, no va más No la ve más Bueno, listo Bueno, pero no sé Espere, porque tampoco Usted se está ensañando con él Está pasando un mal momento Sí, bueno, porque Y le dice No la ves más Pero está mal Porque resulta que la persona que lo dejó a él Sí Ahora está saliendo conmigo Ah, bueno Con razón Y bueno Está tan categórico Con qué cara puedo yo ver Que él la llama A altas horas de la noche Incluso cuando ella está Durmiendo conmigo Ah, bueno Bueno Entonces si vamos a sacar los trapitos Sí Saquemos los trapitos Creo que es el momento de decir Que yo también salí con ella Sí Antes Antes que yo Antes que vos Y yo la dejé Pero ella No es lo que ella me dice No, a mí tampoco me dijo lo mismo No es lo que ella me dice Me dice que había Regueros de baba Sí No Cara desencajada y llorosa Sí Yo la dejé Le digo Está bien Vos hacés tu vida Pero ella está profundamente enamorada Me dice que usted La amenazó Con quitarse la misma Por favor Por favor Señor De ninguna manera Yo La dejé ¿Para qué? Porque ella va a volver a mí No quiero mostrarte los mensajes Que me mandó ¿Cómo mensajes? Mensajes Si después salió conmigo Sí ¿Y qué tiene que ver? Y el señor llegó después Sí ¿Qué tal? ¿Quieren ver este mensaje? Sí No tengo ningún problema A ver Mírenlo ¿Qué me dice de esta fotito? ¿Esa foto? Es Messi Ah, no Este no Perdón Este es del grupo de la selección Esta foto Ah Esta foto ¿Es ella? Sí 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 La tengo yo también Es más No, pero no es un post Mire la fecha La fecha y la hora A mí me la mandó a la misma hora El mismo día Sí, sí A mí también Bueno, pero por eso Entonces Pero está enamorada de mí Porque yo la dejé antes Bueno Y puede venir en cualquier momento Vamos a dejarlo así Esto Y vamos a continuar Con los consejos No le espíes Las redes sociales Lo que dijo usted Ajá Mirando qué fotos juega En Facebook ¿Eh? En Facebook Es una señora O en Instagram Si usted quiere Usted lo que puede hacer Con las fotos Es lo que se llama Zoom Zoom Sí Zoom Hace zoom en la foto Y de repente puede descubrir Que el cenicero Por ejemplo Tiene un cigarrillo Y ella no fuma Una sombra Algo Haciendo zoom en la foto Descubre Hay un pelo Voy a hacer una pregunta Sí Las damas Acostumbran A mandar la misma foto A personas distintas Haciéndoles creer Que es la única No, creo que no Esta foto es para ti Y también le manda La misma foto A otro No, no, no Para no gastarse Yo creo que sí Y ahí es donde uno Tiene que examinar bien la foto Primero ¿Dónde está? Si es una cosa Atemporal Quizás Esa pared No es la de su casa Dice usted Puedo salir Segundo ¿Quién le está sacando la foto? Bueno Se la saca a ella O está A cuatro metros del objetivo Sí Puedo decir una cosa Y esto en defensa De las chicas Muchas veces Usted es un demagogo Viene a hacer propaganda Viene a hacer Para que Esta chica Le dé bolita Estamos trabajando Muchas veces Las chicas Generan Sesiones fotográficas Que van a ser Usadas después Con una iluminación especial ¡Epa! A veces Hasta en ropa interior No hay ningún problema Bueno Bueno No hay ningún problema Esas fotos Quedan en su álbum Y son usadas Cuando son necesarias Sí Pero usted no puede mandar Y puede llegar Yo también La verdad Bueno Hice un book Ahí está Pero esto es de 1988 Sí, claro Qué bueno Ya después empecé a envejecer Claro Pero así no vale Se sacó Pero mire que lindo que estaba Se sacó la foto De Mar del Plata Y estaban construyendo el casino Se ve Atrás no están así Bueno No molestes a sus amigos ¿Qué quiere decir? Preguntándole Vamos a ver Cuando estás en pareja Los amigos de tu novia Pasan a ser tus amigos No se engañen Los amigos de tu novia Son tus enemigos Son los competidores Que has derrotado Te odian Te desprecia Te van a traicionar Sin embargo Acá dice Después de decir lo contrario De lo que yo acabo de decir ¿No? Sin embargo Si esa relación se rompe La relación De usted con su novia Es probable Que los amigos Tomen partido por ella Y sí Porque si eran Ahora algunos Yo te dije Le van a decir Y no los amé más A ellos tampoco No Yo nunca tuve amigos Ni traté a los amigos De mi novia ¿Por eso lo dejaron Sus novias? No sé Porque me han dejado Pero Que raro Porque a veces Todas mis novias Me dicen que no tienen Ningún amigo ¿Cómo que no van a tener Ningún amigo? Que salen con amigas Siempre Y cada vez que me cuentan Cosas que le dijeron Se los dijo Alguna amiga Nunca se los dijo Un amigo Claro Pero es raro Lo que pasa Es que si empiezan A frecuentar Y conocen Las amistades de ella También es posible Que usted haga Causa común Con algunos De los amigos Se hagan con pinches No lo creo Y a ese amigo Usted le puede decir Che como ¿Cómo anda Laura? ¿En qué anda? Ah Es que los amigos Pero muchas veces Los amigos Le van a dar datos falsos Para que usted rompa Con ella Bueno pero Es toda gente Es toda gente malvada Claro Es el mundo ¿Dónde cree que estamos? Bueno Más consejos No llames a sus padres Si los padres ni saben Si saben que anda conmigo La matan Bueno pero escúcheme A veces Usted los llega a conocer No pero a veces Y se establece En una relación Muy linda Casi familiar Con los padres A veces uno se lleva Mejor con los padres Que con la novia Por eso Queda una relación Sí Y dice ¿Qué pasó con Rubén? Claro ¿Qué pasó? Y usted sabe que tiene una A mí me caía tan bien Dice la madre Sí Y usted la llama La puede llamar ¿Cómo anda? Dora Sí Te extrañe Sí Pero ¿sabes qué? Dora te hace los boybiscuit Sí Y tu ex se va con el novio igual Con el nuevo Claro Y vos te quedás hablando con Dora Te quedás hablando con Dora Bueno Acá dice Tus suegros Son personas que seguramente Te tienen en una gran estima No veo por qué Pero no acudas a ellos En búsqueda En búsqueda de un salvataje ¿Eh? Los pones en un aprieto ¿Aprieto? Sí Déjalo tranquilo Son personas que en el mejor de los casos Están sufriendo Por el mal momento que está pasando Su hija no les importa No saben No saben No saben Hay algunos que saben Si algunos se dan cuenta Porque si Si ella es muy mamera ¿Cómo? Sí, sí No Bueno No Imagínese No porque Si ella es muy mamera Es muy pegada a la mamá A la madre Sí, sí Y ustedes iban Juntos siempre a la casa de la madre Van a preguntar No viene más Rubén ¿Qué pasó? Claro, no viene más Pero eso en el caso Que usted haya ido a la casa Bueno Pero sí Porque después de un tiempo Le dice Mirá, pero Es buen muchacho Es medio corto de genio Sí Pero es bueno Es bueno Aparte trabajador Es trabajador Nunca vi eso Pero bueno No aparezca por los bares Que ella frecuenta Como por casualidad Lo que decía usted No Bueno Bueno Es muy obvio Que quieres cruzártela No uses A otra persona Para darle Celos Sí No No sirve eso No, no sirve ¿Sabe cuándo sirve? Una dama tiene celos Cuando tiene celos No es usted El que va a elegir Sí Con quién Le va a dar celos Pero Es ella la que elige Elige mejor que usted Sí Pero si ella Ya le tenía entre ceja y ceja Alguna vieja amiga Ah, eso es lo que puede hacer usted Que incluso hasta pasó algo Con esa amiga Y ahora usted se vuelve a mostrar Con la vieja amiga Menos mal que no estamos en Blender Porque usted está haciendo Sí, todos los gestos Unos gestos Bueno, bueno Usted se muestra Acá aprovechamos De hacer todos los gestos Porque los lunes No podemos hacerlo mal Dice No lo hagas No solo porque Mostrarte con otra En público No hará mella En tu ex No Sino porque estarás Hiriendo Los sentimientos De una persona ¿De qué persona? Sí Y de esta tercera Y primero me acaba de decir Ah De la otra De la otra Pues si la otra No le importa Igual los celos Que tiene toda esta propaganda No tienen una energía Atractora Sino absolutamente Claro Expulsiva A nadie se siente atraído Por los celos del otro No Absolutamente nada No va a crecer nada Bueno No juzgues ahora su vida A pesar De que Viva ahora Diferente a lo que Vivía contigo Por ejemplo Usted Se separa de una dama Sí Y esta dama Empieza a tener Una vida desordenada Y loca Sí O Se dedica a la danza Bueno Sí señor Estudia filosofía No digo Cambia de vida Tiene una vida mejor Tiene una vida mejor Claro Sí Y entonces no empieces a criticar Que está con todos esos tipos Que se creen que son filósofos Y sí Con ese Steinreiber Y sí Ah Estudia filosofía Sí La estoy Vártaro Te va a ir bien económicamente Estoy Vártaro 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 La filosofía Mientras que la gente Por ahí la echan del trabajo Bueno Y vos qué Estás ahí con Platón Y yo soy culpable De eso Yo sabes que estoy feliz Estoy libre Tampoco le deseas Que le vaya mal Bueno Pero uno no maneja su deseo No Ese es el problema De todo esto Claro El problema es ese Si uno pudiera manejar su deseo Estaríamos todos contentos No sería deseo Primero Primero no serían deseos No sería deseo Porque si uno lo maneja Ya no No conviertas El tema En monotema En monotributo Bueno Sí Esto especialmente Con los amigos Con los amigos Los amigos Uno es un apaño de lágrimas Claro Sí Cada vez que A mí me dejaba Una dama Mis amigos fingían Que se iban de vacaciones Claro Este va a venir otra vez Y vos sabés que me peleé con fulana Ah sí Mirá Yo justamente estoy saliendo Sí Para claro Me come Voy a encerrar Mirá Bueno No le disculpe Ni le saques Todo su trapo suyo Ahí está Claro La palabra que usa usted Es que ya es tarde Para Es de a dos Si funcionaba Era por los dos Si no funciona Por los dos No disculpame Yo siento que Yo puse mucho más En la relación Que lo que pusiste vos A mí no me vengas a decir Que es por los dos Nunca es de a uno No no Siempre los dos Ahora no me vengas Con ese cuento Ricardo No me vengas Es un 50 y 50 Hola ¿Qué tal chico? Siempre tan enamorado ¿A qué decir hablaban? De amor seguro Escuchame Otra vez con tus amigotes Yo no tengo Ya me lo ¿Qué pareja hermosa que sos? Mirá Ya a este A este me lo fumé ¿Cuánto tiempo me lo fumé? Yo no Pero Ya está Pero escúchame Y las cosas que te solucionó ¿Sabes qué? ¿Por qué no se ponen de novio entre ustedes? Porque Ya que son tan pegados ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratás así? Y déjame sonreírme ¿Por qué? ¿Eras tan amable conmigo que? No me digas que hay un conflicto No, no Porque conflicto no Pero ¿Viste? ¿Cómo conflicto? No hay nada Las parejas tienen un desgaste ¿Ustedes quieren que yo me vaya? No, no Pero si te vas llévatelo Llévatelo ahí No, no, no Llévatelo vos No, no Llévatelo vos Soltala Y dejala No, dice Suelta y deja marchar Lo que ya no tiene vida ¡Qué buena canción! Si pudiera cantar Cantaría Suelta y deja marchar Lo que ya no tiene vida Lo que no tiene vida no marcha No, pero la frase no tiene música No, no tiene nada Suelta y deja marchar No está mal esto Bueno, a ver Pero Lo que no sirve de la frase es Lo que ya no tiene vida Salí de acá A ver Lo que ya no tiene vida ¿Eh? Está bien Bien, a ver ¿Cómo sería? Suelta y deja marchar Lo que ya no tiene vida No está mal, ¿eh? Elvira Pero convengamos que era difícil Sí Bueno, y así Y así todo En esta tarde otoñal Ya me tiene muy dolida Bien Suelta y deja marchar Hay los recuerdos de ayer Bueno, no está mal Ahora, mientras más Ahora, mientras más convoca Ya cito a los recuerdos No la deja marchar Porque cada vez trae más la canción Claro, claro Veo que todas las canciones de Olvido Traen más de lo que sueltan Exacto Te suelto Márchate si quieres Y lo agarra con las dos manos Y sigue evocando cosas Que lo retienen en el lugar Sí, es cierto La canción de Olvido Debe ser corta Y terminar abruptamente Que te vaya bien Que te vaya bien Pam, pam Claro Bueno, pero Sí, sí Y terminó Después, si no convoca Te fuiste Ja, ja Que te vaya bien Pianta de la vía Que te cacha el tren Está bien Pero esa no le miente eso Bueno, señores Vamos a ver qué dice Qué dice el público oyente Que debe tener opiniones Encontradas incluso Hay algunos mensajes Que han llegado al WhatsApp De la venganza Que es 1165855580 Y también En lavenganzaseraterrible.com En donde encontrarán El link directo Para dejar mensajes Como decimos siempre Pongan el nombre Porque si no recibimos Un texto Y un número Y no sabemos Quién hace que lo deje Claro Justamente acá nos escribe Desde Salto, Uruguay Eduardo Ay, que Eduardo ¿Qué tal? Dice El número 75032907 501281655 Bueno, y así Claro ¿Ese es Eduardo? ¿Ese es el número Del teléfono? Sí Un poco de larga distancia Bueno Alejandro, Patricio y Guilespi En un programa pasado Hablaron de Salomón Ah, que tal Y al hablar de su muerte Se dijo que fue Por causas naturales Alejandro preguntó Si se consideraba Como tal Recibir Ese lo leyó ayer Ese lo leímos ayer Lo leímos y lo contestamos ayer Usted agarró otro papel Que no es ese Esos son los dos Bueno, me puede disculpar No puedo ser perfecto Dos horas ¿Qué dos horas? Esto recién empezó Bueno No junte la basura Que está en un piloto Bueno, me confundí de papel Gracias por la risa La compañía Que me aportan a diario Le envío un feliz cumpleaños Al artista Se llamaba Guilespi Ese viejo Ese viejo Con quien comparto Fecha de nacimiento Y profesión Un abrazo ¿Cuál es la profesión? Que lo inventó usted ¿Qué policía? Mensaje para Estronati Sí No, no Cada vez son más viejos Los mensajes Pero escúcheme Hola, queridos vengadores Les escribe Vicky Quería mandarles un abrazo A ver cuándo vienen A hacer una función En Cualeguaychú Quiero dejar un saludo Para mi amigo Franco de la Roque Que es un nuevo oyente De La Venganza Bien, bueno Muy bien Bienvenido Bienvenido Hablando de nuevos Soy Lucas De la Ciudad de La Plata ¿Qué tal, Lucas? Los descubrí hace cuatro meses Ajá Miro usted también Nuevo también Muy nuevo Y no puedo dejar De escucharlos todos los días Por la mañana Configuro Los podcasts de Spotify Como despertador Para que a mi novia Y a mí Nos despierte Un estridente Invás Qué bueno Hola muchachos Saludos de Ramos Mejía Soy Damián Querido Guilespi Sí Te sigo desde Falso impostor Sí, señor En la época De la Rock and Pop Diez años Estuve ahí Haciendo Muy bien Diez años Soy Francisco De Colegiales En el último programa Donde hablaron De las playas nudistas Debo darle la razón A Guilespi Uno se sienta En una playa Y la primera persona Que viene Siempre se sienta Cerca de uno ¿Y eso? Eso le da la razón Un saludo enorme Y le pide al sordo Tengo mil novias Ajá Que voy a hacerle Si soy picaflora Claro, la toco Si soy picaflora Esa es Rubias morenas Bueno Sé que la etimología De las frases Es algo que carece De particular interés Para Dolina Hoy se me ocurrió Una variante parecida Pero musical Me pregunté ¿Cuál será el origen Del característico silbido Que se emite O se emitía Al pasar cerca A una mujer bonita? ¿Ese? Sí ¿Y si alguna canción? No No es una canción Porque no tiene afinación Eso No Es como el del bicho feo Le sale medio Todo aire Parece Eso Bueno Y ahí me dice Que tiene una teoría Que tiene que identificar Dos notas Sí Puede ser Tóquelo A ver No se puede tocar Claro Porque No está dando Ninguna nota Sí ¿No le parece interesante? A mí tampoco Dice Bruno de Montecu Bueno Por favor Ya entró Entró desganado Bruno Soy Lucía Vengo de una playa nudista Sí Soy La seca Ah una de las hermanas Ah las hermanas La húmeda y la seca Ayer hablábamos de esto De las toallas Y de las hermanas Nos escribe Patricia de Bursaco Quiero pedirle al sordo Sos de Chiclana Sos de Chiclana No hay nada que hacer Tu pedigreza El más puro arrabal Hermana entera Sos de aquella Estel A quien los hombres Trataron tan mal Vos en cambio Sos feliz Usas Petit Gris Y vas al pijar Qué lindo Muy lindo Discúlpeme Muy bien Manuela de Parque Patricio Debo decir que tengo en casa El aparatito Para sacarle el jugo al limón Vio el que tenía yo El que se le encaja al limón Pero debo hacerle una corrección a Barton ¿Cuál? Siempre tienen para corregir Es spray No aerosol Bueno claro Sí tiene razón Técnicamente es spray Bueno Acá Norma de San Rafael Dice el otro día Volví a escuchar el informe Que hicieron sobre la ira Sí Y no paré de reír Me los amo Bueno Muchas gracias No tengo más Yo tampoco Acá Pedro dice No puedo decir el barrio Donde estoy Porque hablando de mudanzas No paro de mudarme Y mañana iré por mi mudanza Número 15 ¿Quieren venir a ayudarme? Sí A las 3 de la mañana Bueno Tendríamos que hacer una pausa Por favor Continuamos en La Venganza Será Terrible Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com Donde encontrarán todas nuestras fechas con las presentaciones en los distintos teatros Quizás en tu ciudad donde estás escuchando ahora Sí Nos presentemos próximamente Sí, sí Todo en lavenganzaseraterrible.com Hablaremos esta noche de Francisca Pizarro Yupanqui Que era la hija de Francisco Pizarro Sí El conquistador del Perú El que mandó a ejecutar a Atahualpa Ustedes recuerdan que los españoles llegaron justamente en medio de una época de muchos conflictos Estaban los hijos de Guay Nacapac Que eran Huáscar y Atahualpa Había como una guerra civil Al final prevaleció Atahualpa Y Pizarro lo encarceló Lo metió en cana y pidió un rescate que según parece es el rescate más alto en oro y plata de la historia Y Atahualpa aceptó pagar ese rescate Aquella vieja historia que llenaba un recinto enorme hasta cierta altura etcétera etcétera Pero no lo alargó Pizarro, no cumplió su promesa Y más todavía lo mandó a ejecutar Lo ejecutó, lo acusó de varios delitos El primero era traición Y Atahualpa dijo una cosa graciosa Dijo yo no puedo haberlos traicionado Porque todos ustedes me odian Es como los enemigos Porque incluso lo odiaban Los propios naturales Que por culpa de Atahualpa habían padecido mucho Bueno Pizarro como ustedes saben estaba muy enemistado con Diego de Almagro Y parece que un día doce almagristas Doce hinchas de Almagro Lo atacaron a la salida de misa Cuando entraba a su residencia Y gritaban Viva el rey muere el tirano Bueno Lo mataron Lo mataron Le dieron 27 heridas de espada Ahora bien Hoy hablaremos de su hija Francisca Pizarro Yupanqui Que había nacido el 28 de diciembre de 1534 en Jauja Que es una ciudad peruana Ahí en la gobernación de Nueva Castilla Y esta era hija de Pizarro Y de una esposa de Pizarro La princesa Quispecisa Mire usted Que era Después fue llamada Inés Y había sido entregada Como regalo a Pizarro ¿Quién se la regaló? El hermano de esta chica ¿Quién era el hermano? Atahualpa Atahualpa Es decir que fueron muñados Ella tenía 16 años En un momento La unión entre ellos duró poco Tuvieron dos hijos Francisca y Gonzalo Y después Pizarro se enamoró de otra mujer Que casualmente era prima de esta chica Quispe O de Inés Y ella rehiso su vida con el nuevo marido Que le impusieron Y fue alejada de sus hijos Así que Francisca fue criada por sus tíos Sus tíos españoles Francisco Martín de Alcántara E Inés Muñoz Y aprendió a leer A escribir Tocaba el clavicordio En Perú se la conoce Como la primera mestiza Aunque realmente no lo fue Pero si fue La mujer Que entendió El mestizaje Entre América y España Mejor incluso De lo que suele Suceder hoy en día Hay un archivo Que tengo aquí Entre mis manos Es el original Fíjese Aquí está Ah señor Bárbaro Entre otras fuentes de documentación Que existen Que fueron clave Para esclarecer La vida De esta chica En la corte De Felipe II En realidad Era una de las mujeres Más ricas De su tiempo Pero tuvo Una vida dura Desde que justamente Su padre Fue asesinado En Lima Como Como le hemos contado ¿No? Ella era una niña En ese entonces En 1544 Cuando murió Su hermano Gonzalo Francisca Se convirtió En la mujer Más rica O en todo caso Es la más rica Heredera De Perú Porque la fortuna De Pizarro Que ya había pasado A los dos Ahora pasaba Enteramente A ella ¿No? Habían sido Reconocidos Como herederos Legítimos Incluso por el propio Rey Carlos ¿No? Este El tío Ella tenía un tío Gonzalo Pizarro Hermano del final Francisco Pizarro Y armó todo Para casarse Con ella Y convertirse En heredero político Y económico De su hermano Francisco Allí Gonzalo Vio la posibilidad De fundar Su propia dinastía En el Perú Y separarse De la corona Española Pero Dentro de ese plan Figuraba El asesinato Posterior De Francisca Para evitar esto Su tía Otra tía Inés Muñoz Que la crió La escondió En un barco Y juntas Buscaron Refugio Lejos de Lima Después Francisca Fue enviada En un exilio Forzado A España Y bueno Al llegar allí Tenía 20 años Se enamoró Perdidamente ¿De quién? De otro tío De otro hermano De Francisco El señor Hernando Pizarro Era 30 años Mayor que ella Bueno era el tío Que quiere que sea menor Puede ser Otros dicen Que se tuvo que casar Con él Por obligación Para colmo El tipo estaba preso Estaba en cana Casarte con tu tío Y aparte que El tío Está en cana ¿Lo liberaron Para casarse? No 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 Pero parece Que al tío Le gustó La sobrina En fin Se casaron Y Juntos Iniciaron Un largo Y tortuoso Litigio Contra la corona Española Para Recuperar La fortuna Que les Correspondía Como herederos Que eran Pero que había sido Confiscada Por el Estado Español Bueno Tanto Francisca Como su otra tía La que la salvó Inés Muñoz Lucharon Para que se le Reconocieran Estos derechos Bueno Inés Muñoz Pidió por carta Al rey Que se reconocieran Todas Los 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 Trabajos Que había hecho Bueno Acompañar a la tropa Cargar Con mulas Dentro de las huestes Bueno Acompañar a los enfermos Trabajar la tierra Consiguió que creciera el olivo En fin Todos los trabajos Que hizo Llevó A América Cosas que había en España Y que en América No existían Como las naranjas Los Durazno Y el higo El higo ¿Me entiende lo que le digo? Sí Bueno En sus cartas Hablaba de todas esas labores Parece que En la infancia Francisca no había recibido Una educación sentimental E intelectual Enraizada En su herencia materna Ni en su lugar de origen Quiero decir que no No conocía mucho De la vida En el imperio incaico A ella la criaron Para que olvidara Justamente su procedencia En España fue conocida Como Francisquita Llevó una vida Cortesana Sin embargo Fue la promotora De la construcción Del Palacio de la Conquista En la Plaza Mayor De Trujillo Y la Catedral De la Plaza Mayor De Lima Bueno También un convento El convento De la Mercedes de Trujillo Allí estuvo Tirso de Molina Mire usted Y Tirso de Molina No la olvidó En sus escritos Elogiándola En una obra Que se llama Amazonas en las Indias Una obra de Tirso Esta chica Fue una de las mujeres Más influyentes De su época Mostró siempre Una gran afición Por el buen vestir Y Se han escrito varios libros Sobre Francisca Pizarro Yupanqui Yupanqui era el apellido De la familia De Atahual Claro Hay un libro Que se llama Creo Francisca Princesa del Perú De Alonso Cueto En determinado momento Francisca Enviudó De su tío Hernando Se murió El pobre Y porque era más grande Y bueno En fin Y estuvo tres años de luto Nada de una semana Tres años de luto Y después Aceptó casarse Con Pedro Arias Portocarrero Un viudo arruinado No se sabe Si estaba arruinado Económicamente O si le faltaban Todos los días Agregarle a viudo Arruinado Es como un énfasis Muy duro Dice La existencia De Francisca Se oscureció Quiere decir Sabemos poco Después De este matrimonio Hasta que murió En 1598 Jesús 63 años Aunque otras fuentes Dicen lo contrario Algunos Afirman Que este casorio Fue el único gesto De voluntad propia Que se permitió Francisca Parece que Que lo quería Era mucho menor Que ella Bueno Estaba tan cansada De tíos La unión Fue un escándalo En su momento Pero ella Eligió Por primera vez A quien amar Termino la charla Haciendo hablar Al personaje De Francisca En la obra De Tilson de Molina Dice Francisca Si yo guardara La ley De los incas Aunque vana Solamente con su hermana Se casaba Nuestro rey Mi abuelo fue Guayna Capa Ayupanqui Y Pizarro soy Mi consentimiento Doy Para que dispense El Papa Pues si Dios Lo determina Y nuestra ley Lo consiente No es tan grande Inconveniente Casar Con vuestra sobrina Muy bien Muy bien Eso de Tirso Eso de Tirso En las palabras Que pone Tirso En el personaje De Francisca Guayna Capa Dice Y es Guayna Capac Que fue el padre De Huáscar Y de Huáscar Y de Atahualpa Y además Hace mención A que Los soberanos Los incas Se casaban Con su hermana Casaban mucho Con las hermanas Vamos a escuchar Si ustedes me permiten Una canción De Atahualpa Yupanqui Así se llamaba Sí Pero no es él Pero no es él No, no era él Me parece Claro O sea El paisano Chavero Chavero Claro Entonces canta Don Atahualpa Yupanqui Camino del Indio Continuamos en la venganza Será terrible Señoras, señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Atención Hay una investigación Mundial Acerca de los peligros Del metro Del subterráneo Del subterráneo Peligros Es muy peligroso Bueno Es que Hay peligros Que desconocemos Ah Y este informe Los revela A todos Bueno Vamos a empezar Cuidado El subterráneo Un mundo en constante Movimiento Bajo la ciudad Sí Tiene también Sus propios peligros Aquí mencionaremos Algunas de las acechanzas Que pueden encontrarse Al adentrarse Bueno En este laberinto Subterráneo Primero Escaleras mecánicas Fuera del servicio Sí A ver Sí Claro A ver cómo es esto Dice Las escaleras mecánicas A menudo fundamentales Para ascender O descender En las estaciones Sí Pueden estar fuera del servicio Esto obliga a los pasajeros A recorrer largos tramos De escaleras fijas Y aumenta el riesgo De fatiga O incluso Accidentes Por resbalones Permítame decir Que la escalera mecánica En ese sentido Es más peligrosa Sí La escalera mecánica Ah usted dice Funcionando Aunque esté funcionando Claro Claro No pero igual Lo más peligroso Es la escalera mecánica Que no está funcionando O más peligroso Que una escalera Que no es mecánica Claro Claro Porque tiene Tiene unas hendijas Bueno pero cuando funciona Cuidado Sí también Porque hay que saltar En el momento oportuno Sí Eso sí Según una estadística Más de mil ancianas Todos los años En Estados Unidos Se van por la rendija No saltan No saltan a tiempo Y se van por la rendija Esa que hay No pero ¿Cómo va a ser a mil? Es un uniforme que tengo No es oficial No no Pero igual Me parece poco serio Que están Las mil viejas Están dando vueltas Ahora Trituradas Salen a la vuelta Cada vez Cada vuelta que dan Están peor Las vueltas Lo último Lo sacan con una espátula Bien Después Son muy peligrosos Los empujones En la multitud Empujones Que te pueden precipitar A las vías Sí ¿Puedo decir algo Que por ahí Me va a traer enemigos? A ver ¿Usted está dispuesto A tener más enemigos? Eso tiene mucho que ver Con la educación Civil Sí Porque está la educación Militar No Bueno Pero quiero decir Yo vi un documental Y mostraba justamente Los subtes En Japón Ah sí La gente Hace colas Las colas Son a los costados De la puerta No en la puerta A los costados A los costados Sí Y la puerta Se deja liberada Para que bajen Todos los que tienen que bajar Listo Bueno En todas partes así Bueno Y después Entran los que tienen que subir Tienen que subir Acá es todo a la vez Suben y bajan Todos a la vez Pero además Porque no hay lugar Vaya la combinación Diagonal Norte Bueno Pero El andén es angosto Sí En Japón Hasta hace poco Había unos tipos Que te empujaban Sí Al final de todo Que eran profesionales Sí Empujaban para que entraras Porque tampoco hay tanto lugar No No hay tanto lugar Bueno Donde hay lugares Yo le acepto las críticas De Japón La presión La presión del gentío Dice aquí Puede ser abrumadora Y en casos extremos peligrosa Para la integridad física De los pasajeros A veces uno En los horarios pico Del subterráneo De Buenos Aires Toma una posición Casi pornográfica Con quien le toquen suerte Sí Al lado Porque uno Eso yo nunca lo he visto Disculpen Sí Uno no tiene más Que poner el cuerpo Donde lo pone Porque no hay otro espacio Y se tiene que quedar quieto Congelado Quieto Quieto y ahí va Acá dice Cuidado con las puertas Que cierran demasiado rápido Sí Y se cierran de modo repentino Y sin previo aviso Bueno No les costaría nada Dar un aviso Pero es que dan un aviso ¿Qué hay? Una chicharra Hace la chicharra Y se cierra Una vez vi una persona Que quedó exactamente A la mitad La mitad adentro del vagón La mitad afuera Y no sabían para dónde empujarla Bueno Es lo más complicado de todo Porque si le queda solamente la mano Bueno Tira, tira Hasta que entra la mano Lo peor es que Cuando te quedas la mitad afuera Y el El tren arranca Sí Muchas veces La pared del túnel Está muy cerca Muy cerca Sí Del coche Y ahí vos vas Digamos que quedaste Con tu mitad posterior afuera Sí Y vas limpiando la pared del túnel Durante toda la estación Sí, sí Llega por la mitad también Sí, sí Dicen que hay casos De pérdidas de zapatos Sí Mochilas Y hasta brazos enteros Por cierres súbitos de puerta A no descuidarse A no descuidarse señor Yo entro corriendo Vasute Sí, pero no puede Sí, pero no puede Porque la gente lo tapa Claro Los de adelante No pueden No, pero tengo tiempo Tengo miedo de no tener tiempo Sí De pasar enteramente Ah, cuidado Entonces Resbaladizos Especialmente en días lluviosos Sí Si hay un lugar donde no llueve Es en el subterráneo No crea No crea Una caída accidental Hacia las vías del tren Podría tener consecuencias Catastróficas Sí, claro que sí Para usted Manténgase alejado del borde Y preste atención Al caminar Ajá Si sufre algún tipo de vértigo Sí O estuvo consumiendo alcohol O estupefacientes Bueno Bueno, el consejo es alejarse De la vía lo más posible Uno ya no puede viajar Y si no Toma el taxi Dice aquí Ah, mirá que fácil Pero estamos hablando del subte Qué bien Voy drogado y borracho A tomarme un taxi Que dice Los carteristas Y ladrones de bolsos Encuentran En el bullicio Del subterráneo Un entorno propicio Para sus actividades Delictivas Sí Firmado Rabindranath Tagore Sí Los pasajeros deben Permanecer atentos Y proteger Sus pertenencias Y llamar a la policía Hay lugares donde le dice Por un altoparlante Vio Algunas ciudades ¿Qué dicen? Que dicen Tenga cuidado Con los objetos personales Sí, con los objetos personales Cuidado que subió El mano larga Tenganle por favor Verifiquen sus objetos personales La empresa no se da cargo Por nada de lo que le pueda suceder Bueno ¿Entendió? Entendió Yo soy el concesionario Ah, el que habla por él Claro Sí, ganamos la licitación En el subte En el Reino Unido Dice El locutor dice Mind the gap ¿Qué dijo? Mind the gap Mind the gap Como cuidado con el hueco Cuando baja Sí De no meter el pie Entre el subte Pero va muy finito Eso hay que tener un pie muy chico Pero depende de las estaciones En España también Algunas estaciones Sí Dicen Cuidado al salir Que hay un agujero Que hay un agujero En algunas incluso está como a un metro y medio Sí Tienes que pegar un salto para bajar Bueno Hay algunas estaciones No en la Argentina Que el andén está cubierto Hay como un vidrio Y recién cuando llega la formación Ese vidrio baja Porque Ah Sí Porque paran justo En el agujero En el agujero En el agujero Se lo tienen tarreado Sí Los conductores Hablemos de los conductores de subterráneo Van adelante Sí Hacen muy bien Bueno Van adelante como una especie de Una manija Como una manija ¿Sabe qué? Es lo mismo Que manejar un ascensor El ascensor va para arriba Pero el coso va para el costado Sí Yo veo que el tipo hace lo mismo No tiene volante Porque el subte No, no, no Es como los tranvías Sí ¿Se acuerda como eran los tranvías? Claro Nunca vi un tranvía Una manija así ¿Eh? Nunca vi un tranvía ¿Nunca vi un tranvía usted? En Buenos Aires no Una manija, claro Que era como un reóstato Que cada vez le daba Más electricidad o menos Claro ¿Y qué? Tenía lo que llamaba puntos Y la máxima velocidad Era en los nueve puntos ¿Y para frenar? Tenía un freno Tenía un freno Claro Bueno En el famoso corredor Emil Satopek Sí Se entrenaba Poniéndose delante del subterráneo ¿Es verdad? Todo es verdad señor Esto es la radio No, bueno Porque Eso me han dicho Yo no sé si Porque hace algunos años Un famoso intendente De la ciudad de Buenos Aires Hizo una competencia Entre un micro Un colectivo De la línea 59 Y el gran campeón Atlético Bolt Sí Usain Bolt Usain Bolt En la nueve de julio Largaron ¿Qué ganó? Ganó el tipo Porque el colectivo El colectivo Iba a menos Iba contando la guita Sí Estaba el colectivo Que no avanzaba Igual le corría rápido Rápido, sí El señor Bolt Bueno, muy bien Sería una distancia corta Posiblemente Una cuadra Creo que 10 metros En 10 segundos En 59 En el obelisco Fue por ahí Sí Bueno Cuidado Cuidado Cuando los vagones Sobrepasan La capacidad Que es siempre Sí Sí No ahora Vio que hubo una merma Muy pronunciada Sí En el subterráneo Con los aumentos Que hubo Sucesivos Del boleto Hay un dato Que proviene De una Investigación De la Universidad De Oslo Plantea La siguiente hipótesis La sobreexposición A las luces Intermitentes Y los sonidos Característicos De las estaciones Subterráneas Puede desencadenar Un fenómeno Conocido Como Síndrome De la estación Errónea ¿Cuál es la estación Errónea? Debe ser Ministro Carranza Ministro Carranza Que tiene dos nombres Varias estaciones Tienen dos nombres En Buenos Aires Pero la de Ministro Carranza Tiene Un personaje Gaturro Sí Que es más grande Que el cartel Que dice Ministro Carranza Bueno Pero bueno Esos son fenómenos Pero señor Usted se tiene que bajar En la estación Y no saben Donde está Bueno Está ese Está el muñeco Bueno El muñeco gato Dice Este síndrome Sugeriría Que los pasajeros Al perderse En la secuencia Sensorial Repetitiva Podrían experimentar Breves lapsos De confusión Sobre su ubicación Exacta Y el destino Deseado Lo que podría conducir A decisiones Erráticas O incluso A la desorientación Temporal Interesante Lo que han hecho Estos hombres De la universidad De Oslo Sí Quiere decir Que uno se puede Equivocar de estación Exactamente Eso es lo que Después de varios años De ingentes estupos Por las luces Por las luces O por lo que sea Por el ruido O por estupidez propia Sí Y también porque Son todas muy parecidas Las estaciones Sí Salvo Usted sabe que hay Algunos subterráneos Que tienen Recursos Para El que no puede Ler el nombre De las estaciones Sí Y Por ejemplo En el subterráneo B Cada estación Tiene Un reborde De azulejo De distinto color Sí Sí Ahora los cambiaron Todos No me digas Pero sigue Esa política De los colores Por ejemplo Callao es negro No sé No sé Cuál es Florila es amarillo Carlos Pellegrina Es verde Ajá Bueno Y después cada línea Tiene su color ¿No? Sí Toda la línea Digamos Reparaciones Bueno Es un peligro Es un peligro Eh ¿Qué me dice usted ¿Qué me dice usted De la persona Que se queda Dormida Y sí Y gente Y el subterráneo Llega a la última estación Y Se lo lleva A unos lugares Que hay después De la última estación En primera junta Ah Que no sabemos Que Es una especie De catacumba Donde los guardan Ahí no se puede entrar No Pero igual le dice El tipo Sale a despertar A todos los dormidos Sí ¿No? Está el guarda Le dice Vamos vamos Y los arroja afuera Sí No Le dice por favor Fin del recorrido Bueno Entonces ahí Ahí bajan los dormidos Mucha gente se duerme Sí En el subterráneo Sí Ahora Es notable Que no estemos realizando Desde hace mucho tiempo En la Argentina Grandes avances En el subterráneo Ni grandes ni pequeños Ni grandes ni pequeños Nada Ha habido incluso Momentos de zozobra En la construcción De las últimas estaciones Porque a veces Para economizar Las empresas concesionarias Hacen el túnel Un poco más chico No 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 puede ser Por favor Tiene que haber una medida Estándar Y después Viene Meten los vagones Y cómo Y se encaja Claro Se traba todo Se traba Se quedan Trabados Pero no Con lo cual Por eso Por eso En muchas estaciones Enjabonaban Los vagones Para que entraran bien Incluso cuando venía Una parte muy estrecha El subterro Retrocedía Como tomando envión Y después Y después Y así varias veces Salían adelante Y somos pasajeros Es un pistón De la maneja O de los pasamanos verticales De los verticales Tomábamos a la vuelta El subterráneo En Plaza Mayo Sí Y entonces Con aquellos viejos vagones Que estaban hasta hace poco Hasta hace poco De madera De madera Que eran hermosos Hermosos Pero se iban desarmando Hermosos Para que no tienen que viajar Como el barco de Teseo Y en una ocasión Uno de mis compañeros Llevaba un tubo florecente De casualidad Sí Porque No sé por qué Un tubo florecente Que incluso no lo tenía envuelto Ni era Tenía así Blanco Entonces Entramos Ya estaban todos sentados Ahí No quedamos parados Con el tubo florecente El tipo Y se empezó a llenar El vagón Y por ahí El tipo tenía el tubo Como si fuera un pasamanos Vertical Lo tenía en forma vertical Y Empezaron a agarrarse Otras personas No Pero Pero eso es delicado aparte Es muy delicado El vidrio Es muy finito El que tiene Finalmente el tipo Se tenía que bajar Y le tuvo que pedir A la gente Que Se lo hubiera dejado Eso era lo mejor Claro Yo contaba esta anécdota Diciendo que el tipo Agarró y se lo dejó Claro Se lo dejó Pero bueno Se baja y se lo deja Bueno Extraordinario este informe Sí señor Este Yo no estoy seguro Que me gusten tanto Los subterráneos No No le gustan Sí, sí Me gustan Pero no Me gustan más los trenes A mí me gustan más los trenes Sí, como gustar Pero son muy Es muy práctico Y es claro Es lo mejor Es risa Sí, sí Es lo mejor En una ciudad Este Hay Hay ciudades que tienen Subterráneos muy Muy hermosos Sí Por ejemplo Yo no lo conozco Pero me han dicho que Moscú Moscú Las estaciones Las estaciones Las estaciones De Moscú A mí me habían contado Que en el subterráneo Moscú había arañas Sí Arañas muy grandes Muy lujosas Y yo interpreté Que esas arañas Estaban no en las estaciones Sino en los vagones Claro Entonces Al ver cómo se mueven En el subterráneo De Buenos Aires Las manijas Sí Cuando nadie las agarra Pensé que en las curvas Del subterráneo de Moscú Si es que es verdad Que tenían enormes arañas De vidrio Y de concaireles Dentro de los vagones Señor Si agarra un arañazo En el marote Y te liquida Olvídese lo que sería eso Así que Después alguien Muy tarde Me anotició De que no Las arañas Con buen criterio A mi juicio Sí Estaban en las estaciones Sí Estaban en las estaciones Hace poco Como usted Guirespi Vi un documental Bien Sobre el metro Dentro de Moscú Y es Sí Es solo para ir a ver eso Es una hermosura Belleza Impresionante Y el diseño Que es muy antiguo Y Funciona perfectamente Funciona perfectamente Perfectamente Sí Es que bueno Cuando Cuando se hace Con Los recursos necesarios Por más que sean antiguos Funcionan bien Hay casas antiguas Sí Que son más cómodas Que las nuevas Sí, sí Pero además Pensados Y diseñados Con belleza Y con una Idea de perdurabilidad Sí, claro Porque Es muy impresionante La construcción No es cualquier estación No Bueno Bueno, mire Podríamos ir a Moscú Sí Sentarnos en Moscú Tendríamos que ir a Moscú Es muy grande Moscú Y la comunidad Argentina No es muy grande No debe ser muy grande No debe ser muy grande No sé Quedarán algunos Antiguos afiliados Del Partido Comunista Sí, puede ser que haya Si es que no los están persiguiendo ahora Ah, tiene razón Sí, sí Bueno, como quiera que sea Vamos a hacer una pausa Porque ahora viene Otro sector del Perón Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast Gracias 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 por ver el video.